El pintor nacido en mi tierra Una quantitat de capellans, de bisbes, de cardenals, però era una cosa impressionant. La ciudad vibró, con mucha alegría. Los días de Semana Santa, que no había espectáculos, los mebles no daban abasto a recibir a las parejas que iban, porque como no había cines, no había teatro, no había nada, pues la gente lo que se iba era al follar, vamos. Déjate de tonterías. Ven a la cama. No tan es así que la cifra de 117 hasta la puedo aceptar como casa de prostitución, pero como mebles me parece excesiva. Más o menos de unas 1144 prostitutas fichadas, se quedaba bastante corto con la realidad que se respiraba por las calles del barrio chino. Besa el generalísimo la veracruz y el evangelio que le ofrece el abad Padre Escarret. A continuación, y escoltado por testimonios de simpatía popular, penetra en la basílica bajo palio. El señor Samarang no es pot considerar un estraperlista clásico, pero sí es pot considerar un estraperlista ideològic. Cuando se casó, bajó el precio de los pisos, porque liberó tantos pisos de tantas mantenidas como tenía que automáticamente bajaron los precios. Secar un mueble donde va a follar la gente con la cartera bien llena. Es cosa segura. ¿Cuánto podemos secar? Lejos yo vi que mi tío tenía un trapo encima y todavía tenía sangre, porque claro, al ejecutarlos a Garrotevil supongo que le reventarían alguna vena. Curioso constatar con qué frivolidad o con qué alegría se podía enviar a la muerte a un hombre en aquella época. Todos los negritos buenos.